Hace unas semanas murió el pintor vigués Luis Torres, que también era el hombre más longevo de España. Muchos expertos recomiendan lo que todos conocemos, reducir el consumo de azúcar, menos lácteos o reducir el consumo de carne. ¿Cuáles son los hábitos de los vigueses para vivir más tiempo? Hace unas semanas, no sé si sabe que se murió Luis Torres, el pintor vigués, y era el hombre más longevo de España. ¿Tiene usted algunos hábitos para llegar a vivir más tiempo? La alimentación, que sea sana, y deporte, y trabajar día a día, que es lo que nos lleva. Hacer algo de deporte, una vida saludable, una buena alimentación, básicamente esas dos cosas. Yo creo que tener un poco de vida social, el hecho de salir, ir a cualquier sitio, hacer ejercicio también, obviamente, y a nivel mental yo creo que también, pero un poco de todo en general. Humor, positividad y caminar. Cuidar la alimentación, mantener ilusiones es importantísimo, y rodearse de gente que tenga buen rollo. Están siempre todos estos hábitos que recomiendan los expertos, pues reducir el azúcar, comer menos carne, menos lácteos. No lo tomamos, no, no. Es algo que hace tiempo que ya, simplemente lo de la fruta, pero lo que es azúcar en sí no, ya no se toma. Bueno, reducir el azúcar al llegar a cierta edad, yo creo que es mejor no tomar demasiado azúcar, aunque a mí me gusta mucho, ¿eh? Fumo ni debo, sí, ni fumo ni debo, y tomo poco azúcar, sí. Procuro controlarme un poquito, porque bueno, ya sabes que con la edad, estas cosas. Reducción de sal y azúcar. Yo sí, yo no bebo, no fumo, hago deporte, bueno, comiendo pues lo que se puede, pero bueno, sí, se intenta. Los anuncios no comeríamos nada, el pescado tiene mercurio, la carne tiene no sé qué. No, hombre, yo creo que hay que cuidarse un poco, pero sin obsesionarse. ¿Hasta qué edad le gustaría vivir a usted? Ah, imagínate, no quisiera morir, yo pienso que se te preguntan, ¿cuándo? ¿Pongo una fecha para morirte? No, porque la vida es maravillosa, es un regalo y obviamente no me gustaría. Bueno, nosotros, es un destino, cada uno tiene un periodo, igual que todo. Estoy pues mal, pues, obviamente no, pero no sé, 80 igual, si estoy bien, sí. En plenas facultades hasta que Dios quiera, si pueden ser 90 mejor que 85, pero en plenas facultades siempre. Por mucho que digan los expertos y hablemos siempre de estos hábitos, ¿cuál crees realmente que es el secreto para vivir mucho tiempo? Ser lo más feliz posible, quizás sea ese. Si yo lo supiera, quién sabe, sería fenómeno saberlo, pero es complicado, complicado. Bueno, yo creo que hay una parte genética, otra de cuidado y otra de hábitos mentales saludables. Cuando pierdes la ilusión, realmente no tienes ganas de vivir. No lo sé, estar vivo.